Los Springer Spaniels son perros encantadores y enérgicos, conocidos por su naturaleza alegre y su gran capacidad para ser compañeros leales. Sin embargo, como cualquier raza, requieren cuidados específicos para mantenerse saludables y felices. Aquí te damos algunos consejos efectivos para cuidar de tus Springer Spaniels. 1. Ejercicio regular. Los Springer Spaniels son perros activos que necesitan mucho ejercicio. Se recomienda un mínimo de 1 a 2 horas de actividad física diaria. Esto puede incluir paseos, juegos de buscar la pelota, o incluso entrenamiento en agilidad. Asegúrate de variar las actividades para mantener el interés de tu perro y ayudarle a liberar energía. 2. Necesidades nutricionales. Una dieta equilibrada es crucial. Escoge un alimento de alta calidad, adecuado para su edad y nivel de actividad. Es importante controlar las porciones y evitar los alimentos con demasiados tratos y aditivos. Consulta a tu veterinario para obtener recomendaciones sobre la cantidad y tipo de alimento que mejor se adapte a tu perro. 3. Higiene y cuidado del pelaje. El pelaje de un Springer Spaniel es largo y requiere un cuidado regular. Se recomienda cepillarlo al menos dos o tres veces por semana para evitar enredos y reducir la cantidad de pelo que suelta en casa. Además, revisa sus orejas con frecuencia, ya que son propensos a infecciones. Limpia sus oídos con un producto adecuado y consulta al veterinario si notas un mal olor o exceso de seda. 4. Salud dental. La salud es un aspecto a menudo pasado por alto. Es importante cepillar los dientes de tu perro al menos unas veces a la semana para prevenir problemas como la gingivitis. También puedes ofrecerle juguetes y golosinas diseñados para ayudar a limpiar los dientes. 5. Visitas veterinarias. Programar chequeos regular en el veterinario es fundamental. Esto incluye vacunaciones, desparasitaciones y exámenes clínicos generales. Los Springer Spaniel son susceptibles a ciertas condiciones de salud como displasia de cadera y problemas oculares, por lo que es vital realizar un seguimiento de su salud. 6. Visualización y entrenamiento. Desde una edad temprana, es vital socializar a tu Springer Spaniel con otros perros, personas y otros entornos. El entrenamiento positivo contribuirá a un comportamiento adecuado y fortalecerá el vínculo entre tú y tu mascota. Asegúrate de incluir comandos básicos y practicar regularmente. 7. Tiempo de calidad. Por último, pero no menos importante, pasa tiempo de calidad con tu perro. Los Springer Spaniels son muy sociales y prosperan la atención y el afecto de sus dueños. Dedica tiempo a jugar, entrenar y simplemente disfrutar de su compañía. Siguiendo estos consejos, podrás asegurar que tu Springer Spaniel lleve una vida feliz y saludable. Esperamos que este análisis se ve.